¡Pero muy buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Gabucho? Todo bien, sí, perfecto. Bueno, me cuida los fuegos, por favor. Sí, por supuesto. Mucho fuego, Soria. ¿Cómo les va, Kino? ¿Anda bien? ¿Tranquilo? Sí, vamos. ¡Bombero! Casi incendio todo, mire, mientras que calentaba, volqué toda la ley. Fue un lío tremendo. Pero, ya está. Bien. Bien. ¿A quién no se le ha volcado la leche? ¿A quién no? ¿Quién no ha derramado la leche? Por eso le dije. Sobre leche derramada. ¿Cómo es? No. Veo el que se quema con leche. Veo la... y no entran boscas. A ver. Señores, hoy vamos a hacer el filet de merluza, entonces al Roquefort. ¿De acuerdo? Bien. Filet de merluza. Cuando lo compras, no tiene que tener olor a pescado, a puerto de Mar del Plata, no. ¿Sí? Olor a limonado. Perfecto, va bien. El filet de merluza, en el único lugar que puede tener espinas, es en la unión del filet y lo que era la cabeza del pescado. Así que cuando te lo venden de espinado, como este que compramos, le sacan la unión del filet y la cabeza, entonces salen todas las espinas. Lo pagás un poquito más, están desperdiciando un poquito de carne. ¿Sí? Ok. Para hacer el filet hoy, les ponemos sal y pimienta, los pasamos por harina y vamos a hacer nuestro filet de merluza, el Roquefort. Le vamos a dar una... un par de toques vueltas a la receta para que tenga un poquito más de sabor. Hay un salteador, un... sería un budincito de vegetales que quedan buenísimos. Aceite. Ahora va. Aceite. Sí, claro. Gracias. Bárbaro, bárbaro. Tengo calor. Sí, bravo. Muy bien. Vamos a sellar entonces los filets de un lado y del otro sobre el fuego. Ahí está. Despacito, vaya. Por otro lado, vamos a comenzar a hacer la salsa, la salsa para hacer nuestra salsa de Roquefort. La idea es así, mirá. Necesitamos hacer por un lado una salsa bechamel y por otro lado, gracias Chino, y por otro lado vamos a estar dándole un poquito más de sabor. Ahora la salsa bechamel con el Roquefort, que tenga más sabor. Vamos a empezar por dos lados. Por un lado, tengo un recipiente de cocción sobre el fuego. Sí. Donde vamos a ir preparando básicamente con un poquito de manteca. Vamos a agregarle puerro. Vamos a agregarle puerro, ¿se ven los puerros acá? ¿Eh? La parte más clara y blanco del puerro, ¿sí? Ahí tengo un poquito ya que está salteado. Los vamos a utilizar. Vamos a ir cocinándolo, puerro y un poquito de cebolla de verdeo. La parte blanca de la cebolla de verdeo con el puerro blanco y verde clarito. ¿Entendió? Sí. La idea es entonces que eso se compote, se cocine tranquilito un buen rato. ¿Listo? Listo. Bien. Por el otro lado, va levantando temperatura nuestro qué? Nuestro filete. La idea es sellarlos de un lado y del otro, ¿sí? Con la harinita, hop, para poder armar nuestro plato en un segundo. Ahí va. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se hace la salsa Bellamel? ¿Te acordás? Si no te acordás, hagámosla, porque es la base para hacer nuestra salsa hoy de... Necesito acá, para hacer nuestra salsa del Roquefort. Fundimos manteca. Bien. Cuando la manteca está fundida, le agregamos... Harina. Harina. Está caliente eso, ¿eh? Esto está a full. Esto parece que es un fuego... Un volcán. Un limoníaco, parece que es como el cuerpo de Gatucho. ¿Qué es el secreto para que no se hagan grumos con la salsa Bellamel? Bueno, el secreto, si lo conociera, sería cocinero. No, Chinito, está bien. Muy bien. ¿Usted tiene miedo que se vuelque la leche? RU, mezcla de harina y manteca. O sea, cocinamos esa pasta. El secreto, en serio, para que no te queden grumos, sería, andaría más o menos por acá. El secreto sería que vos vas a utilizar harina y manteca, las preparás, las mezclás en caliente y lo dejas enfriar. Cuando la harina y manteca están frías, recién en ese momento, vos le incorporás, le incorporás la leche caliente. Ah, ahí está. Ahí se agrega la leche, se mezcla fuera del fuego, no sobre el fuego. Ah. No sobre el fuego. En fin, no más grumos. Fuera del fuego, ahora volvemos y cuando hierve, tenemos la salsa bechamel lista para hacer nuestro plato. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Qué es la salsa blanca? Es lo mismo. Salsa blanca, salsa bechamel. Pilet de... Merluza. Merluza. Ahí. ¿Cuánto de cocción tuvo el pilet de merluza? Poquito. Tres minutos. Cuatro minutos con el aceite caliente. ¿Sí? Muy bien. Los vamos a reservar los pilets de merluza. Salsa bechamel hierve. Cuando hierve, está muy bien, tiene buen sabor. Condimento. Ay, el mini capochone. El capochone de nuez moscada. El mini capochone, sal y para que Gabo no se deprima, tengo el capochone extra grande, grosso. The big one. The big one. Ahí. Ahí está. Mirá la bellame. Qué rico, qué rico. Me encanta, me vuelvo loco. Por un lado tenemos la bellame. Los puerros. Gracias, Chino. Los puerritos. Ahí van tomando color. No color, no color, no color, sino van perdiendo todo su líquido de cocción, se van compotando. Les vamos a agregar a los puerros para hacer nuestra salsa. Ahí. Vino. La salsita que va a hacer al roquefort, vinito blanco. El vino es un opcional, lo podés utilizar o no, pero queda muy bueno, le da acidez a nuestro plato. Vamos a dejar entonces que el vino se evapore. Haceme caso, acá para hacerlo al roquefort, hoy es al roquefort con un poquitito de puerro. Vamos a dejar que se evapore el vino. ¿Me sigue? Sí. ¿Chino? ¿Cómo le fue? Me está animando a hablar. En su vida. Bien. Bien. ¿Cómo se sabe? Tiene un perro nuevo. Tiene un perro nuevo. Muy bien, lo suyo hasta... Consiguió un perro con dueña. Y fue rápido. Sí. Llamada, picó, pum, perro lindo, quiero ser tu perro y ya está. Así. Ya tiene el perro viviendo en su casa. Sí, 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 sí. Sí, la pregunta que le hago... ¿Puedo preguntar? No sé. Lo que me iba a Locutoco parece que es pariente también. Sí. Es llamante, qué sé yo. Y el hermano, porque está esto, su locutora o no sé qué es de la radio. Sí, es un operador muy famoso. Bueno, un operador muy famoso. Sí, sí, sí. Muy famoso porque dicen que... Que, que, no. Oye, como el locutor. Le dicen el pulpo. El pulpo, le dije. El pulpo, bueno. No, no opina nada. Está todo bien. Entregó a la hermana así con un monio. El tema es que el chino le cae bien. Entonces es como que consiente la relación. Bueno, listo. Esa es una chica soltera. No, está casada. Bien casada. Ah, sí. Ahí está. Qué rico. La adrenalina. Pero, ¿qué lo llevan de perro entonces a la casa? Le quería meter el perro. Chino, me parece que le van a gozar algo. Ay, ay, ay. Tenga cuidado. A ver. Tenemos los puerros. Vino blanco lo evaporamos. Ahí va. Para nuestra salsita. Vamos a agregar la bechamel que hicimos hace un ratito. Ahí está. Bechamel. Y crema de leche. La base, por ahora, uno podría decir. Ah, hiciste. ¿Podría, Ariel? Eso es una salsa de puerro. Sí. Es una salsa de puerro. Ahí está. Una vez que tenemos esto, vamos a ponerle ya un poquito de sabor del roquefort. Qué rico. Después, podemos gratinar con roquefort también. Este es un clásico. Hay gente que le gusta y yo te llevé ese. Ah, no va. Es asqueroso porque le tapás el sabor al pescado. Está en nuestro sabor, ¿eh? Del argentino. Una buena merluza al roquefort. Si te gusta, te gusta. Y si no, no coma. Ahí está. Qué bueno el pescado. ¿Quién no se ha comido una merluza? Exactamente. Y un magre. Parece que Cristóbal Colón acá es gran pescador. ¿Quién no se ha comido un magre alguna vez allí? De profundidad. Sí. Muy bien. A ver cómo está. Ahí va tomando color la salsita. Sí. Qué rico. A ver. A ver. A ver. Dejá de comer, gordo. ¿Cómo? Dejá de comer, gordo. No hay respeto. Se alimenta bien. Muy bien. Vamos a dejarla sobre todo un ratito más.